Los besos que me diste ayer, hoy tú los guardas para él, y tu felicidad me mata Si no me muevo en el alcohol, o lloro con una canción, pues no me sueltan los fantasmas No me lo imaginaba así, yo te quería para mí, al final del camino Sé que la noche va a llegar, y otra vez me va a encontrar, sin no haberme dormido Y ese es el momento más difícil, que te extraño y ya no sé cómo apagar este dolor Y ese es el momento más difícil, si aún me queda tu perfume puro aquí en la habitación Que lo intenté, no me discutas, te soltaré, te vas de mí Yo te pierdo, no me siento bien, no me pega bien, tu adiós Los besos que me diste ayer, hoy tú los guardas para él, y tu felicidad me mata Si no me muevo en el alcohol, o lloro con una canción, pues no me sueltan los fantasmas No me lo imaginaba así, yo te quería para mí, al final del camino Sé que la noche va a llegar, y otra vez me va a encontrar, sin haberme dormido No, 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 no Y ese es el momento más difícil, que te extraño y ya no sé cómo apagar este dolor Y ese es el momento más difícil, si aún me queda tu perfume puro aquí en la habitación Que lo intenté No me disculpas Te soltaré Te vas de mí Y hoy te pierdo No me siento bien No me esperaré Tu adiós Y es el dolor Estar sin vos Lo que me mata No vas a morir No vas a morir No vas a morir No vas a morir No vas a morir